A balazos y con arengas, así se enfrentan dos grupos de barristas decididos a tomar control de la Alameda de la Avenida 27 de Noviembre en San Martín de Porres. Los violentos enfrentamientos se dan a cualquier hora, de día o de noche, y entre el fuego cruzado, las piedras y las botellas de vidrio que se lanzan estos desadaptados quedan en la zona. A partir de la balazera, ni un niño puede salir, ya los padres no sacan, yo también tengo a mi sobrinito y no puede salir porque acá jugaban los niños, y ninguno puede salir ya, por temor a que, inclusive la ventana tiene que estar cerrada y cuando escuchamos laberinto todos nos escondemos porque una bala puede caer. Estamos en la zona, hemos realizado la investigación correspondiente y hay algo que nos ha llamado mucho la atención, los grafitis en las paredes, esta pinta por ejemplo dice los de 27, en esta columna dice lo mismo, los de 27, y oh sorpresa, allá al fondo, en ese muro rojo, la misma pinta. Buscamos esta frase en internet y así llegamos al perfil de Facebook, New Era, los de 27, donde se encuentran fotografías y videos grabados en esta alameda, imágenes que ponen en evidencia el accionar vandálico, el grupo de jovencitos que piensan que son soldados en guerra, protegiendo o tratando de ganar un territorio. Porque hay que saber diferenciar, una cosa es el grupo de muchachos, palomillas, peleando por cualquier cosa, y otra cosa es el pandillero que ya tiene pues, ya tiene instinto delincuente, ¿no? Al parecer, para estos desadaptados, tirar piedras ya no es suficiente. Lo que pasa es que últimamente están habiendo muchos asaltos, muchos robos en la zona en la que vivimos, ya uno no puede salir a la calle por miedo a que pueda caerle un proyectil a nuestros hijos, a nuestra familia. El serenazgo y la policía no ayudan, eso es lo que dicen quienes viven en la zona. No vienen, vienen después de media hora, los efectivos policiales uno llama a diferentes comisarías y ninguno se acerca. Aquí, cada uno se protege como puede. A veces he visto a algunos motorizados haciendo oranda, como tratando de ver a alguna persona para robar el celular. Yo los he visto a veces en mi casa y a veces con el silbato los he alejado, ¿no? Entonces, si han ido, yo les sirvo y mismo, entonces escuchan esto y se van. Cansados de pasar sus días escondiéndose en sus casas, los vecinos han informado que pronto tomarán sus propias medidas y serán drásticas.